El Banco, el Imperio de la Cumbia 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, mi gente hermosa de Arboletes. Mi nombre es Aura Cristina Mausa Salgueo y soy la representante del barrio Primero de Mayo. Buenas noches, mi nombre es Andrea Molina Díaz y soy la representante del hermoso corregimiento ganadero y agrícola La Candelaria. Buenas noches a todos, mi nombre es Gabriela Suárez y soy la representante de San Agustín y el deportista. Muy buenas noches, mi nombre es Wendy Rodríguez Reboledo y represento el barrio La Candelaria. Muy buenas noches, mi nombre es Henry Pidal Cuelvas y soy la representante del corregimiento de Buenos Aires. Muy buenas noches para todo este querido público, mi nombre es Eunice Tapia Polo y represento el corregimiento El Tarmelo. Muy buenas noches, Arboletes, mi nombre es Marilu Mlamraño Vega y soy la representante del hermoso corregimiento Santo Férez. Buenas noches, mi nombre es Anaís Gutiérrez Cruz y soy la representante del corregimiento La Candelaria. Muy buenas noches, mi gente linda de Colete. Muy buenas noches, mi nombre es Anaís Gutiérrez Cruz y vemos representación del barrio El Minuto de Dios. Buenas noches, mi gente hermosa. Mi nombre es Jenny Paula Zunida Ortiz y soy la representante del barrio El Deportivo. Buenas noches, mi nombre es Anaís Gutiérrez Cruz y soy la representante del barrio El Deportivo de Buenos Aires. Buenas noches, mi nombre es Anaís Gutiérrez Cruz y soy la representante del barrio El Deportivo de Buenos Aires. Buenas noches, mi nombre es Anaís Gutiérrez Cruz y soy la representante del barrio El Deportivo de Buenos Aires. Su color de ojo es café. Es estudiante desigurado. Su deporte favorito, el microfútbol. Su color preferido, el rosado. Dentro de sus pasatiempos está leer. Sus fortalezas, es respetuosa con sus padres, con los docentes, es amigable y responsable con sus deberes. Jenny dice que en algunas ocasiones es muy introvertida. Andira Azuma, la representante del corregimiento. Andrea Molina Díaz. Nacida del 8 de mayo, de 1996. Tiene 16 años. Sus medidas, 82, 64, 92. Estatura, 1,70. Pesa 54 kilogramos. Su color de cabello. Castaño, clave. Su piel, clara. Color de ojo, café. Ella es estudiante del décimo grado de fígado. Su deporte favorito, el gole y gol. El color preferido es el porano. Nacida el día, 19 de febrero de 1995. Estatura, 1,69. Color de cabello, castaño. Color de ojos, café. Su piel, trigueña. Cursar, noveno grado. Deporte que practica el voleibol. Su color preferido, el rosado. A sus pasamientos, le gusta bien. Dentro de sus fortalezas, está aferrada siempre a las cosas positivas. Sus habilidades es un poco nerviosa. La representante del corregimiento del Carmelo, Eulice Tapias Polo. Fuerte aplauso para ella. Nacida el 24 de junio, del año 1996. Tiene 15 años. Heridas, 90, 70, 99. Estatura, 1,77. Color del cabello, negro. Color de ojos, negros. Su piel, trigueña. Su deporte favorito, el gol en gol. Es estudiante de la institución educativa, Arboletes. Su pasatiempo. Estudiar, gira y tener y practicar gol en gol. Dentro de sus anhelos, mirar a ser una excelente abogada. La representante del barrio deportivo, Mariluz Lambraño Vega. Nació el 21 de enero de 1995. Sus medidas son 89, 70, 90. Estatura, 1,63. Pesa 50 kilos. Color de ojos, café. Color de ojos, café. Es estudiante de décimo grado. Su deporte favorito, micro fútbol. Su color preferido, el rojo. Dentro de sus pasatiempos está escuchar música y leer. Sus fortalezas, tolerancia, responsabilidad y buen compañerismo. Personaje que admira, a Shakira. La representante de... Nacida el 24 de julio del año 1996. Estatura, 1,70. Color del cabello, negro. Color de ojos, miel. Su piel, trigueña. Cursa, octavo grado. Deporte que practica, el soco. Su color preferido, el rosado. Sus pasatiempos, escuchar música. Una de sus fortalezas es que, a pesar de las dificultades, siempre sigue adelante. La representante del barrio Minuto de Dios. David Gutiérrez Cruz. Seguidamente, la representante del barrio Lázaro. Su fecha de nacimiento, el 20 de noviembre. Tiene 19 años. Medidas, 90, 60, 90. Estatura, 1,70. Color del cabello, negro. Color de ojos, negros. Su piel, morena. Está estudiándose, prediariado, ejecutivo, sistematizado. Deporte que practica, el oleybol. Color preferido, el rosado. Dentro de sus pasatiempos, le gusta escuchar música, bailar danza. Portaleza. Portaleza. Es una mujer amable, cariñosa y muy responsable. Dentro de sus habilidades, reconoce que es un poco tímida. Dentro de los personajes, también mira a sus padres. Lo que más le gusta en resaltar de sí misma, es su cuerpo. La representante del barrio Las Palimeras, Wendy Rodríguez Rebolledo. Nacida el 26 de febrero de 1994. Tiene 18 años. Medidas, 89, 60, 90. Estatura, 1,70. Color del cabello, negro. Color de ojos, café. Su piel, tripeña. Es estudiante de primer semestre de pedagogía infantil. Es un deporte que practica el microfútbol. Pasatiempo, escuchar música y leer. Entre sus fortalezas, le saca que es una mujer trabajadora, le gusta estudiar mucho. Le echaba para adelante. La representante del barrio primero de mayo, ahora Cristina Mausa Salguero. Nacida el 8 de diciembre de 1992. Sus medidas, 84, 60, 88. Estatura, 1,60. Color de ojos, negros. Soutiniel, morena. Su deporte favorito, microfútbol. Su color preferido, el blanco. Dentro de sus pasatiempos están, escuchar música y leer. Su fortaleza es creativa, humilde y prudente. Es un personaje que admira a su madre porque ha hecho de ella una gran persona. La representante de los sectores, San Agustín, deportista, Karina Andrea Suárez Gómez. Nacida el 3 de febril del año 1997. Sus medidas son 87, 62, 90. Estatura, 1,57. Color de cabello, castaño. Color de los ojos, miel. Su piel es trigueña. Es estudiante de noveno grado de bachillerato. Dentro de su deporte favorito está el béisbol. Su color preferido, el fucsia. Su pasatiempo, dibujada. Su fortaleza es buena amiga, es colaboradora, muy seria y sobre todo aterrizada. Personaje al que admira, Gabriel García Márquez. El representante del Corregimiento de Trinidad, Cintia Rosa Vargas Marín. ¡Vamos a coger moncholos! ¡Varré, barré! Y también unos balbudos. ¡Varré, barré! Esperen, compas. Yo estoy cansado. Nosotros mejor, ¿por qué no le pegamos una rally a esto? Me vas a echar una rally a ver si pongo un pescaíto. Dale, dale conmigo. ¡Vamos, compas! ¡Por ahí va, compas! ¡Por ahí, compas! ¡Vale, pa' acá! ¡Vale, pa' acá! ¡Espera, espera, hijo! ¡Pues, compas! Mira, nosotros salimos desde las seis de la mañana, me cae. Son las tres de las seis y no me ponen ni un pescao. Yo me vine sin comer porque iba a comerme los plantas con los pescaos que iba a coger. ¡Pombe, compas! ¡Y usted no se trajo sus plátanos siquiera tancochados, compas! ¡Pompa, pero espera, va a comérmelo con los pescaos! Pero limpio, nación. Le dijeron, sí, participo. Sí lo voy a representar. Y lo ha hecho de una manera digna. Muy responsable. Ahora el jurado decidirá quiénes son las cinco finalistas. Luis Juan, repitamos nuevamente el porcentaje que manejará nuestro jurado calificador. Bueno, traje de baño, 20%. Muestra del talento, 30%. Refilen, traje de gala, 20%. Entrevista privada, 20%. Y el público, 10%. ¿Qué dice el público? ¿Cómo están esas vargas? Y eso es aplauso para el representante del Corregimiento de Buenos Aires. Candelaria. Corregimiento del Caramelo. Deportivo. Santa Fe de las Blancas. Minuto de Dios. Palmeras. Primero de Maño. San Agustín y Deportista. Corregimiento del Trinidad. Hubo unos que lo aplaudieron. Ustedes tienen que estar con alguien, no pueden ser neutrales. Palmero, Deportivo, Las Platas, El Nocto de Dios, Palmeras, Primero de Maño, San Agustín y Deportista. Trinidad. Y todo lo dice el público. Esa, eh, esa. Es el estribillo que se escucha siempre en este tipo de eventos. El público dice, esa. ¿Qué dicen ustedes? Ahora vienen las preguntas. ¿Qué dicen ustedes? Que se escuchan esas vagas. Gracias al público amado. Les cuento que los dos barrios que han obtenido más trabajo no están participando este año. Uno tiene cinco y el otro cuatro coronas. Cuente, cuente a ver cuáles son los barrios que más hay en Madrid. Ahora, antes de que finalice el evento, les voy a decir. Siguiente finalista. Señorita Barrio Deportivo. Señorita San Agustín. Señorita San Agustín. La siguiente finalista es la representante de Las Palmeras. La siguiente finalista es el barrio Primero de Mayo. Bueno, ahora vienen las preguntas. Muchas gracias. Tomaría la decisión de gestionar para que mi corregimiento o región tuviera una buena prestación de salud y un buen empleo para los que allí habitan. Muchas gracias. ¿A cuál personaje de la vida admiras y por qué? Buenas noches, querido y hermoso pueblo. Como se ve, te bonito. Saber que nos están acompañando. Y la verdad para mí, el personaje que yo admiro se llama Cristóbal de Garzolero, que es el coordinador académico de mi institución educativa Arboletes, lo cual lo hago porque es una persona que ha dejado un legado en este municipio. Gracias. Gracias. Buenas noches, estoy siempre curiosa de la calidad de gente de Arboletes y de nuestra cultura colombiana y de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias. La adolescencia es a veces una irresponsabilidad, pero a la vez debemos saber manejarlo. Y algún día, pues, todos vamos a estar capacitados para tener un hijo, pero que de eso se requieren muchas cosas y por eso tenemos que estar preparados para ello. Gracias. 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 La Princesa, ¿cuál es la Princesa? Barrio Primero de Mayo La Virreina La Candelaria Eso quiere decir que queda Deportivo, Palmeras y San Agustín Oígase ¿Cuál es, cómo se llama? La Nueva Reina Las Palmeras William Rodríguez Acabellodo Nueva Reina Queda en el lugar de historia de ese festival Dándonos el talento del municipio de Albuquerque Y después del festival escucharemos sus palabras Muchas gracias a los demás finalistas Hay una premiación para la mejor carroza que corresponde al barrio Wendy Rodríguez Rebollero 30 de junio 1 de julio de 2012 Muy buenas noches, general por ella Seguiré luchando por su cultura y por su especialidad de gente que llena por ella Muchísimas gracias Felicitaciones a la Nueva Reina Tiene la gran responsabilidad de representarnos en las festividades a nivel regional de la Nueva Reina